Hola, mi nombre es Marta Rubino, yo soy bibliotecaria escolar en una escuela primaria, la escuela número 3 del distrito 16, se llama Grecia y está en el barrio de Agronomía en Ciudad de Buenos Aires y junto con mi compañera Ema desarrollamos en el 2020 un proyecto que fue la creación y uso de contenidos interactivos para una biblioteca en movimiento. Mi nombre es Ema Catanzaro, soy maestra bibliotecaria en la escuela número 14 del distrito escolar 16, la escuela se llama Leopoldo Lugones, está en el barrio de Villa Urquiza en la ciudad de Buenos Aires, tanto Marta como yo tenemos los dos cargos en nuestras bibliotecas, estamos todo el día y este proyecto lo incluimos en la presentación de los trabajos que preparamos para las clases durante el año pasado en Zoom y también en forma asincrónica. Bueno, si hubiera sido un año común y corriente, se acerca el docente a la biblioteca escolar a pedir material y distintos recursos para los proyectos que tienen y bueno, uno recopila ese material y se los ofrece. Pero el desafío que presentó el 2020 fue desarrollar esos materiales en forma virtual para poder presentarlos en los Zoom y bueno, después en el blog. Así que la plataforma Genially es gratuita, muy completa, tiene gran cantidad de plantillas y no solamente se podía preparar material para presentar un tema, para información de estudio, sino que además permití insertar videos de YouTube y tenía links a otros programas como como EducaPlay, como Movit, como Jigsaw, bueno, así que muy completo. Y no solamente se podía ver durante el Zoom, sino que además permitía exponerlo en el blog o en Edmodo y que el alumno lo vea en forma asincrónica. Como dijo Marta, lo utilizamos en las reuniones, en los encuentros por Zoom. También luego del Zoom, los que no se conectaban podían retomar los contenidos que estaban ahí. Los publicábamos en el blog o en Edmodo. En el caso de nuestra escuela, teníamos algunas aulas con plataformas Moodle. Se podía utilizar para retomar diferentes temas y también como plataforma para agendar clases semanales en distintos grados y como principalmente también una curaduría de recursos, de recorridos lectores, de juegos y de bibliotecas virtuales. Siempre la ventaja que tiene es que se puede reeditar sin cambiar el link, con ese mismo enlace y se pueden agregar contenidos, grabar audios directamente o subir audios también insertados desde otros sitios, de SoundCloud, por ejemplo. Permite hacer un trabajo colaborativo y los proyectos, en algunos casos, compartíamos materiales que habíamos hecho en una de las escuelas para intercambiarlo y también utilizando la gamificación, la comprensión de textos, las infografías, la agenda, los calendarios y muchos otros de las plantillas que Geniali actualiza permanentemente. Bueno, como objetivo principal era adaptar a formato digital todo el servicio de biblioteca que brindábamos in situ normalmente y que ese contenido pudiera verse después asincrónicamente en el blog o en el modo o cualquier otra plataforma y que pudiéramos también subir los trabajos de los alumnos una vez finalizada la actividad y que todos pudieran verla. Y además, y muy importante, la creación de una biblioteca virtual para préstamo de libros, porque esa era la parte que estábamos acostumbrados a que los chicos pudieran tener préstamo de biblioteca y en este caso se tenía que hacer en forma virtual. Así que ya sea creando la biblioteca por Geniali o haciéndolo, por ejemplo, en Google Slides o presentaciones de Google o cualquier otra herramienta que pudiera estar también dentro del Geniali. Enlazar también contenido, facilitar recursos para presentar también materiales que se fueron difundiendo el año pasado en las distintas redes del Ministerio de Educación de la Ciudad y de la Nación, enlace a las bibliotecas virtuales, enlace a los canales de video de Paca Paca, por ejemplo, o de historias de diferentes temas de contenido que podían ser utilizados desde las casas y que estaban contenidos de libre disponibilidad. También, bueno, trabajamos los recorridos lectores, como la biblioteca virtual, pero también como pequeñas bibliotecas de selección de textos y videos o audios que nosotras grabábamos y podían acceder desde ahí los docentes para utilizarlos en sus clases. Los resultados que obtuvimos fueron muy buenos. La verdad que los comentarios de las familias, muy satisfactorios, unas devoluciones hermosas de los chicos también. Muchas veces a mi mail han llegado las fotos de los chicos haciendo los juegos en sus casas o que se completó el resultado, cuánto habían sacado en puntos. Y, bueno, la verdad que las familias muy cariñosas y muchas veces participaban también del Zoom asistiendo a los hijos. Así que, bueno, fue muy linda la experiencia. Aparte, el 2020 fue el año del fallecimiento de Manuel Belgrano y, bueno, había que preparar el material para que los chicos tuvieran y que no fuera algo que apareciera en forma lineal. Así que, bueno, también fue todo un desafío. Conseguimos el audio de los autores que les hablaron. Bueno, fue muy lindo. Y de esa experiencia también tuvimos muy lindas devoluciones de los chicos, de las familias. Otro desafío fue grabar cuentos. En mi caso, yo creé un canal de YouTube y grabé cuentos que se usaba después en las clases. Los chicos lo escuchaban en sus casas. Pero siempre después del cuento había algún juego de Geniali o Geniali y otras aplicaciones que se incluían todos en la misma plantilla. Y, bueno, ellos sabían que después del cuento venía lo divertido. Y la verdad que eso servía también como comprensión de textos. Así que, bueno, indirectamente jugando había todo un desarrollo didáctico, ¿no? Y, bueno, digamos, al finalizar el cuento se enlazaba con otros juegos. Después, el otro desafío que se presentó es el desarrollo de la biblioteca digital. Porque ese año no había préstamos in situ en la biblioteca. Así que, yo por medio de Google Slides o presentaciones Google, recreé con fotos de la biblioteca y yo me hice un Bitmoji. Y entonces ponía los libros, la imagen del libro arriba de las mesas o en las estanterías. Y, bueno, era todo material de libre acceso, pero no solamente en PDF, sino además audiolibros, grabaciones de los autores, de las historias, adivinanzas, juegos. Bueno, había un poquito de todo. Así que también la devolución de ellos fue muy linda. Porque después ellos recomendaban. Las recomendaciones de ellos se subía a un Padlet de libre acceso. Ellos subían directamente. Y ese Padlet después aparecía también en el Geniali. Así que, bueno, con EMA compartimos mucho, muy colaborativamente, las plantillas. Teníamos muchos proyectos en común. Por ejemplo, el proyecto Globos lo tuvimos en común. Así que compartíamos el material. Y, bueno, muy satisfactorio fue el año pasado. En ese sentido que pudimos transformar una biblioteca tradicional en una biblioteca con contenido virtual, pero muy entretenida. Sí, en mi caso agrego, porque lo que dijo Marta es más o menos también lo que se hizo acá. Por un lado, la biblioteca, yo armé una biblioteca con una imagen interactiva de mismo Geniali, que tenía acceso a otro Padlet de recomendaciones. Eso también lo pusimos en el blog de la escuela y en el blog de la biblioteca, como algo general. A su vez, las elecciones de material fueron muy pedidas, como por los docentes, y a su vez de agregarle cosas, juegos, rompecabezas, a los recorridos lectores que habíamos armado de Globos. Armamos uno sobre María Elena Walsh, y, bueno, con muchos videos que hay en YouTube y contenido diverso, contenido libre. También trabajamos con distintas lecturas que se hicieron juegos y reconstrucciones de recorridos de novelas que leímos, como material de Manuel Belgrano. Algunos de los resultados interesantes es que este año continuamos subiendo a la plataforma. Nosotros tenemos en la escuela aulas con plataforma Moodle. En cada grado, para cada recorrido, se presentan, se hacen infografías o presentaciones nuevas, o a veces las del año pasado, que se retoman, y cada docente la toma en este contexto híbrido, donde a veces se cierran burbujas, donde a veces la presencialidad fue muy distinta, a lo largo del año fue cambiando, pero, bueno, los materiales están en un lugar que pueden acceder. Genially tiene la ventaja de que se puede tomar desde un celular o desde una tablet, y tiene muchas posibilidades de dispositivos. Por último, esto que decíamos antes, a los chicos les gustó mucho. Unos me decían, en tercer grado, era más divertida la agenda que hacíamos en Genially semanal que la plataforma Moodle, claramente, porque tenía dibujos y grabábamos audios. También yo no me grababa en video, pero sí grababa en SoundCloud algunos cuentos leídos, que después los incluíamos en las presentaciones de Genially. Así que, bueno, fuimos mezclando contenidos. Y lo que creo que destacaba Marta y yo, creo que destacamos lo colaborativo. Nosotras trabajamos juntas y, a su vez, otras escuelas tomaban nuestros materiales y nos daban sus devoluciones. Creo que eso va generando una red que a todas nos ayuda, nos enriquece. Yo quería agregar que esta forma de trabajo un poquito quedó este año, como decía Emma, y que muchas veces vemos alguna novela en literatura, y bueno, después los chicos están buscando hacer el repaso por medio de un jueguito. Y bueno, en mi caso, en la biblioteca, yo conseguí por donación una pantalla grande que conectada a un cable HDMI a la computadora. Todos lo pueden ver en grande, digamos, la plantilla, y pueden jugar todos juntos. Así que, bueno, eso llega para quedarse. Y bueno, muchas veces tenemos burbujas aisladas y el docente es el que nos pide. Bueno, vamos a ver tal cosa. ¿Vos no tendrás algún material virtual para pasar? Porque, bueno, llegó para quedarse ese tema. Así que, bueno, es muy placentero porque seguimos recibiendo muy buenas críticas, digamos, a esa forma de trabajo. En mi caso, como el espacio es chico, en la biblioteca, yo suelo ir a las aulas con el cañón, con un cañón y una computadora, y voy pasando las presentaciones ahí, o los juegos, en algunos horarios que coordinamos con los docentes, y luego lo subimos a las aulas para que ellos puedan continuar en clase, o los que no están presentes, o las burbujas que se cierran, lo puedan ver también. Bueno, lo positivo de toda esta experiencia es que, en realidad, se abrió más el trabajo colaborativo. Nosotros tenemos un WhatsApp con los bibliotecarios del distrito, y siempre que se acerca un efeméride, o alguno está viendo algún tema en particular, nos pasamos mucho de los contenidos digitales que fuimos haciendo entre varios bibliotecarios. Y eso está bárbaro, porque así, digamos, pudimos ahorrar trabajo, y no sucedía antes, la verdad que no sucedía antes. Y ahora sí se trabaja más colaborativamente. A partir del 2020, trabajamos más colaborativamente con los bibliotecarios del distrito. Así que, muy linda la experiencia que nos dejó. Sí, totalmente de acuerdo. Yo agregaría que lo que nos pasó fue que al principio, por ejemplo, apuntábamos a presentaciones en PowerPoint, y hasta nos dimos cuenta enseguida de que esto no era accesible a todos. Dentro de la conectividad que algunas familias tienen más limitada, esto sí era una posibilidad accesible, fácil de ver desde cualquier dispositivo, y me parece que eso sumó mucho, sumó mucho porque los contenidos están ahí.